hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal mi nombre es Daniel Argento y ahora vamos a continuar jugando al Dragon Ball Kakarot, un juegazo, un juego que me encanta, me vuelve loco Dragon Ball es mi pasión, mi pasión es más fuerte, lo amo con todo mi corazón y igual este juego que es una aventura, es una aventura y es muy divertido así que aprovecho que hago un descanso en el curro y me voy a poner a jugar un poquito estábamos en... la verdad es que allá de Goku pero recordé como me estaban cagando a palo la puta madre ¿Qué? ¿Otra vez con todo tengo que pelear? Nooo otra vez contra todo la concha Pero si a Riku le hice pelota, loco Y ahora viene un ruido saco, claro Otasa ¿Se escucha bien? Viames se escucha bien La puta madre ¿Qué? 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 A ver... A ver papi Kakarot... ¡Ya! ¡Aaale! ¡Voy! 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 Es imposible que me vayas a elegir Es imposible que me vayas a elegir El Astrum ¿Qué pensaste? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pierrotas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, escuela! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Toma los dos! ¡Tome! ¡Tome! ¡Fin! ¡Tome! ¡Ahí lo tiene! ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! ¡Este! ¡Vamos! ¡Nuevo seguidor! ¡Master Play! Acá se dio cuenta ¿Qué haces Master? ¿Y viste la batalla de recién? Me estoy volviendo un capo El tema es que el Shotic se le estaba todo ¡Estoy inundado a conservar la nexonología! ¡Ja, ja, ja! Seguramente aumentó... ¡Ah, ja, ja! ¡Ese nivel de poder es increíble! ¡¿Cómo puede?! ¡¿De dónde sale ese poder?! ¡¿Viste?! ¡Toma! ¡Arreglándote! ¡Elite no podemos con este tipo! ¡Guaya de nadie más es tan sampивают民 países! ¡Dos hemos deixado que hagan unuu! Y ¿1 de este tipo? ¡Ese nos da traidos! ¿Firstes en ...? ¡Ese nos da cambios a nuestro! ¡1centes, 2000 o de la yуть de ser íbastantes! ¡Ese nos da cambios? ¡esehen más que el h brethren! No, 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 no. Muy malo Bueno, está bien ¡Ah! Pero es lo que dice, lo que dice y se va a la mierda ¡Ahí no! Me van a hacer el cambio cuerpo, no sé ¡Ay no! Me van a hacer el cambio cuerpo no sé ¡Ay no! ¡Me van a hacer el cambio cuerpo! ¡No sé! ¡Que la verdad es que el campo! La realidad es casi igual que la verdadera. Si, si, se lo hagan a las dos, te vas a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ah, es 7 de ventura, se muere ah, porque me hagan el guinio entonces no es nada, me encargo de la altura no es nada, no es nada, no es nada no es nada, no es nada no es nada, no es nada, me encargo de la altura ¡Suscríbete al canal! 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 Si no lo hagas en el planeta, no lo hagas de la tierra. No lo hagas. No lo hagas así. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.